Soy Daniel Sanz, soy uno de los project managers de ECODES, trabajo para el equipo de políticas públicas y gobernanza climática. Lo que más me motivó para entrar a trabajar a ECODES fue el hecho de que hubiese un centro de lucha climática tan fuerte y potente en Zaragoza, que es mi ciudad natal. Es muy satisfactorio el trabajo que realizamos en ECODES porque puedes ver como tus esfuerzos a corto y medio plazo se reflejan en la sociedad y en la vida real. Por ejemplo, hemos conseguido que la industria de la calefacción y del agua caliente apoye el proceso de descarbonización de ese sector. Hay un montón de frentes abiertos y necesitamos más gente como la gente que trabaja en ECODES y más organizaciones como ECODES. Yo soy optimista, yo creo que vamos a conseguir muchos objetivos a corto y a largo plazo porque en el día a día lo que veo es que la voluntad es esa y cada vez hay más gente involucrada.